Bueno, amigo Edson, quiero saludar a través de tu programa a toda la población del Callejón de Guaylas, en especial a los amigos de Caraz y todo el Callejón de Guaylas hasta Horaz, que en este año 2014 sean muy felices con la bendición de Dios y que este año pues tengan muchas bendiciones, muchos éxitos a toda la población y que recuerden que el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia acá en Guaylas Caraz estamos a su servicio de toda la población y de las personas necesitadas para poder ayudarlos a solucionar sus problemas en cuanto son denunciados. Yo agradezco a tu programa, agradezco a toda la población, ya en un año y cuatro meses que estamos acá, bueno, el balance es positivo para nosotros porque tenemos mucha gente que se viene beneficiando del Ministerio de Justicia y creo que hay que reconocer que el Estado a través del Ministerio de Justicia pues no se ha olvidado de la población del Callejón de Guaylas y estamos activamente trabajando hasta altas horas de la noche para poder solucionar su caso. Yo agradezco a todas las personas que nos han dado la oportunidad de poderles servir a través de este digno cargo de defensores públicos y agradezco a Dios también por todo el apoyo que se nos brinda. Gracias.